Música Sentimiento y dolor aquí dentro de mi corazón ¿Por qué mi reina se ausentó y cada día sufro por ella? Cuando más la quería se fue, mi mente triste quedará ¿Por qué no puedo más vivir sin su amor? Y no quiero pensar en que nunca volverá Oye linda princesa si tú regresas Subo a la cordillera cerca del cielo Cortaré un ramillete de frescas rosas Como prueba de amor porque yo te quiero Música Cuando más la quería me dejó, mi mente triste quedará ¿Por qué no puedo más vivir sin su amor? Y no quiero pensar en que nunca volverá Oye linda princesa si tú regresas Subo a la cordillera cerca del cielo Cortaré un ramillete de frescas rosas Como prueba de amor porque yo te quiero Música 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 Música